A ver, esta pregunta ya todos ustedes la saben, ¿no? Ante un paciente en el que sospechamos una intoxicación por clonazepam, ¿ya? Una intoxicación por clonazepam, ¿el tratamiento de elección cuál va a ser, doctores? Muy bien, doctores, una intoxicación por clonazepam, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo es la clínica de un paciente con intoxicación, digamos, un paciente que ha ingerido 19 tabletas de clonazepam de 2 miligramos hace 2 horas, ¿cómo va a estar ese paciente? ¿Somnoliento, qué más? ¿No responde al llamado o mayormente a algún estímulo sonoro de repente? ¿Ni luminoso, qué más? ¿Va a haber hipertensión o tendencia a la hipotensión? Puede presentarse hipotensión. ¿Va a haber taquicardia o tendencia a la bradicardia? Tiende a la bradicardia. ¿La frecuencia respiratoria incrementada, normal o tendencia a la baja? Tendencia a la baja. Usted va a pedir la saturación de ese paciente. ¿Cómo va a estar? Tiende a irse hacia abajo, ¿ya? Es por ello que cuando llega un paciente en ese estado, damos flumacenil e inmediatamente el paciente se recupera, ¿ya? Inmediatamente el paciente se va a recuperar, el tratamiento es flumacenil. Pero, ¿qué pasa y qué ocurre? Paciente que ha ingerido cuatro tabletas de clonazepam hace dos días. ¿Le vamos a dar flumacenil? Ya no, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuánto duraba el efecto de clonazepam? ¿Lo habíamos dicho? Es un compuesto de acción corta, de acción larga o de acción intermedia. Intermedia, ¿no? 18 horas, en el mejor de los casos 20 horas, pero 18 horas. Y ya pasaron dos días, ya, pues ya pasó, no habría nada que hacer. 13. En un paciente con hepatopatía, preferimos usar una de las siguientes benzodiazepinas. ¿Cuál usamos, doctores? ¿Cuál usamos? ¿Vamos a usar diazepam? No, ¿por qué? Porque tiene hepatopatía, pues tiene tiempo de vida media larga. Clonazepam ni se les ocurra, ni se les ocurra pensarlo. Clonazepam tampoco, pues, te va a terminar el paciente con una encefalopatía. Entonces nos queda lorazepam y nos queda alprasolam, ¿no? Ya. Los dos son de acción corta, ¿sí? Pero se metaboliza mucho más rápido el lorazepam. Es por ello que en pacientes, por ejemplo, los cuales tienen insuficiencia hepática en grado leve, vamos a utilizar dosis bajas del lorazepam y no vamos a usar otra cosa. Y si ya es moderado, ahí sí hay que valorar mucho riesgo-beneficio, doctores, ¿ya? Riesgo-beneficio y hay que corregir la dosis. Yo sugeriría, de repente, usar un cuarto de la dosis que habitualmente se usa. Doctor, ¿y si es severo? Pero, ahí sí, la verdad que una de las situaciones más difíciles para nosotros los psiquiatras en un hospital general, porque es ahí donde vemos estos casos, no los ven en hospitales especializados en psiquiatría, porque ahí todos los pacientes están sanos y cuando se complica un paciente nos lo envían a los hospitales generales. Llegar a ver un paciente, a ver, que tiene insuficiencia hepática severa, con criterios de trasplante, ya en ese momento, en unidad de cuidados intensivos y con delirio. ¿Qué le das? ¿Qué le damos? No hay muchas alternativas, ¿no? Entonces, muchas veces se tiene que titular las dosis y ver que el paciente pueda responder, ¿no? Pero es muy difícil, es muy difícil. Pero si tiene una hepatopatía leve, digamos, hay que darle Lorazepam, le podríamos dar Lorazepam, tiene un efecto muy corto y va a ir de forma aceptable. El paciente siempre corrigiendo la dosis, ya siempre corrigiendo la dosis. Yo sugeriría que empezaran, pues, en términos generales, con 0.25 miligramos de Lorazepam, ¿no? Ya si ustedes ven que esa dosis es insuficiente, súbanlo a 0.5. Las tabletas de Lorazepam en el país vienen de un miligramo y de dos miligramos. O sea, de la dosis más pequeña, la cuarta parte. Nunca se vayan a usar, bueno, ya hay que usar dos miligramos porque es una dosis baja. Sí, pues, eso no es una dosis baja, pero el paciente, para el paciente puede que no lo sea necesariamente, ¿ya? Muy bien, pregunta número 14. ¿Qué nos dice? Varón de 35 años, ¿quién evita salir a reuniones por temor a ser rechazado o por síntomas de ansiedad que llegan a ser muy intensos al punto de sentir que le falta el aire? Doctor, ¿cuál es la respuesta? Ya, acá, acá, ya mejor, ¿no? Sí, fobia social, correcto, ya. Pero tengan en cuenta, ¿qué otro nombre que pueden usar cuál es? Ansiedad social, ¿ya? Muy bien, fobia social, acá ya más tranquilo. Pero, habíamos dicho, tratamiento, terapia más psicofármacos, podemos usar los CIRS que están indicados en estos casos. A ver, acá la pregunta, doctores, ¿la forma más frecuente del trastorno del estado de ánimo es entre las siguientes, ¿cuál es? Ya, pues, correcto, ¿no, doctores? Y una vez me preguntaron, doctor, ¿y quién dice? Y me preguntaron así, y fue, oiga, fue muy buena la pregunta, porque a partir de eso me puse a buscar. ¿Ya? O sea, ustedes no tengan miedo y preguntar, doctor, ¿y quién dice eso? ¿Dónde está la evidencia? ¿Cuál es la fuente? Pues, de repente, no se está engañando y no es así, ¿no? Entonces, siempre vayamos a la fuente, porque con la fuente tenemos ya la información. La fuente es esta. Hay pocos estudios, ¿ya?, disponibles en prevalencia a vida, y los que tenemos nos dicen lo siguiente. Vamos a buscar acá, trastornos del estado de ánimo. Trastorno histímico, 0.4. Trastorno depresivo mayor, 2.7. Trastorno bipolar, 0.8. Y cualquier otro trastorno del estado de ánimo, 3.5. O sea, la sumatoria de todos. Prevalencia anual. Cuando esto lo pasamos a prevalencia a vida, las cifras aumentan notablemente, ¿ah? Aumentan notablemente. Pero de todos estos podemos ver cuál es el mayor. Trastorno depresivo mayor, ¿correcto? El más frecuente. ¿Ya? La respuesta correcta está acá. Episodio depresivo mayor. Pregunta. Uno de los siguientes adjetivos no se puede aplicar a un episodio depresivo mayor. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Melancólico, psicótico, atípico, neurótico y reactivo. A ver, autores. Aquí, esta es una pregunta, yo diría, bastante complicada. Bastante complicada. En el sentido de que, ya inclusive cuando salió el DSM-5, algunos autores mandaron críticas y otros dijeron que no. No, pero vamos a repasar un poquito la historia. ¿Qué nos dice acá? Desde el DSM-4 no se usa el término neurosis, o sea, neurótica, y se recurre al concepto de distimia para encuadrar este tipo de depresión. Y en el DSM-5 tampoco ya se usa el término de distimia, no se utiliza el de trastorno depresivo persistente. ¿Correcto? El tratamiento de la distimia colera, antidepresivos con una buena respuesta por lo general los SIRS, ansiolíticos y necesariamente la psicoterapia, ¿ya? Entonces, el término neurótico ha caído en desuso, ¿ya? Ha caído en desuso. Vamos a ver esta pregunta que nos dice 17. ¿Qué diagnóstico le correspondería a una paciente de 35 años que desde hace 4 años, 4 años, experimenta de forma casi constante síntomas depresivos de intensidad leve asociados con hiperfagia y una llamativa tendencia al sueño? Síntomas que apenas desaparecen unas semanas al año. Bueno, doctores, ¿qué es esto? Es una distimia, ¿correcto? ¿Sí o no? Ya, perfecto. Pero, no hay distimia nada más, ¿no? Es una distimia atípica. Muy bien, doctores. Yo cómo hubiera complicado la pregunta, así para hacerla terrible, la pregunta. Le pongo acá distimia. Le pongo depresión atípica. Y quizás sea mucho más difícil responder eso, ¿no? O sea, pero acá hay dos cosas. Normalmente sabemos nosotros que la depresión se asocia más que todo a aumento del apetito o a disminución del apetito. Disminución, ¿no? Cuando tenemos aumento del apetito, sobre todo vamos a hablar de depresión atípica. En la distimia igual. Cuando yo tengo aumento del apetito, ¿ya? Y una llamativa tendencia al sueño, voy a hablar de la variedad atípica. Porque lo típico en la distimia es presentar alteraciones en el sueño, tipo de insomnio de repente, con disminución del apetito. Igual en la depresión. La depresión se va a caracterizar por insomnio y disminución del apetito. Pero la depresión atípica es por el contrario. Hay aumento del apetito y hipersomnia, ¿no? E hipersomnia. Entonces acá la respuesta es distimia atípica. Tratamiento inicia antidepresivos e inicia terapia. A ver, pregunta número 18. ¿Se describe clásicamente que los pacientes depresivos endógenos mejoran? Vamos a ver acá. Antes de pasar esta parte. Antiguamente en las clasificaciones de depresión había depresión endógena y depresión exógena. Depresión reactiva, depresión no reactiva. Actualmente estamos con el concepto de depresión unipolar y depresión bipolar, la que hemos visto en las clases. Bueno, la depresión endógena se entendía aquella que surgía sin ninguna causa relacionada. Aparecía de la nada, no tenía factores asociados, ¿no? Y la depresión exógena se debía, pues, a reacciones de duelo, procesos de adaptación, ¿no? También llamada depresión reactiva. ¿Correcto? Hasta ahí. Entonces, se hablaba que la depresión endógena mejoraría, supuestamente, con el transcurrir del día, más o menos eso de las 5 de la tarde. ¿Por qué es ahora qué cosa se produce? Ajá, muy bien, tiene que ver con el ritmo que se va a producir a las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, el segundo pico de catecolaminas. ¿Ya? La segunda liberación, el segundo pico. El primero, más o menos, a las 6 de la mañana, y el segundo, a las 5 o 6 de la tarde. Es por eso que estos pacientes endógenos, ¿ya? Solían mejorar al final del día, casi eso de las 5 o 6 de la tarde. En las mañanas estaban muy mal, a las 5 o 6 mejoraban un poco, ¿ya? Mejoraban un poco. Al terminar el día, ¿ya? Al terminar el día. Por la mañana solían estar peor, ¿ya? Solían estar peor por las mañanas. Al terminar el día era lo que mejoraba. A ver, vamos a ver esto de aquí, ¿ya? No formaría parte de una depresión atípica, ¿cuál creen, doctores? Depresión atípica, aumento de peso por hiperfagia. ¿Pertenece o no pertenece? Muy bien. ¿Cansancio, pertenece o no pertenece? ¿Insomnio de conciliación, pertenece o no pertenece? Somnolencia diurna y ánimo de caído. A ver, ¿cuál no entra o no formaría parte de una depresión atípica y sí formaría parte, digamos, de una depresión típica? ¿Cuál es el que está ahí? Hay que leer bien qué nos piden, ¿ah? No forma parte, digamos, del repertorio de la depresión atípica. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Muy bien, muy bien, muy bien. En las depresiones atípicas, sobre todo, hay hipersomnia, ya no suele haber insomnio. Hay hipersomnia, ya, casi siempre está durmiendo, ¿no? Bueno, entonces, este, un día un caso, un caso, ¿no? Tiene paciente, me dice, doctor, yo vengo acá porque mi endocrinóloga, yo no la odio, la detesto, me dice así porque me dice que tiene depresión y yo venía acá solamente para cumplir. Yo sé que tengo hipotiroidismo, pero ella me ha hecho los exámenes y dice que no tengo hipotiroidismo. Irritable, una característica, yo lo que tengo es mucho sueño, me siento con cansancio, tengo mucha hambre y he subido bastante de peso. Doctor, y en las depresiones yo sé que la gente baja de peso y no puede dormir en las noches, ¿no? Sí me siento triste, pero eso yo he visto que es por producto del hipotiroidismo también. Bien, le hago la pregunta a ustedes, doctores, la señora en mención o la paciente en mención ¿tendrá hipotiroidismo a pesar de que el perfil tiroideo esté normal o tendrá una depresión atípica? Depresión atípica, ¿no? Entonces, lo que hizo la endocrinóloga fue muy acertado enviarla. Esto no es, pues, una, esto no es un hipotiroidismo. Puede parecer, sí, pero hipotiroidismo no es. Ve, por favor, a psiquiatría. Bien, entonces, cuando ya tenemos, por ejemplo, una depresión atípica, puede ser que el paciente tenga esas características, ¿ya? Puede ser que el paciente tenga esas características. ¿Y usted en la paciencia, ¿hay trastornos de ansiedad en la enfermedad en el trastorno de ansiedad? Los trastornos de ansiedad también pueden cursar con insomnio, ¿ya? También pueden cursar con insomnio, eso hay que reconocerlo. Van a cursar con insomnio. Sí, sí. A ver, otro. Cuando tenemos trastorno de ansiedad generalizada, el paciente no suele dormir por las preocupaciones que tiene. ¿Alguna vez hemos estado preocupados por algo nosotros? Pero muy preocupados, muy preocupados alguna vez. De repente, sí. Algunas veces la preocupación, o sea, nos pasaba viendo una película y nos dormíamos. Pero algunas veces la preocupación era tan grande que nos quitaba el sueño. ¿Por eso cuánto nos duraba? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? ¿Treinta minutos? De repente, en el peor de los casos, un par de horas, ¿no? Una decepción amorosa que se acompañaba de mucha ansiedad y usted ve que no le responde y no sabe qué le va a decir. De repente, esa vez se quedó hasta las 4 de la mañana. Una sola vez en su vida. Pero no era patológico. No es patológico en sí mismo. Pero la ansiedad que es patológica, por ejemplo, la trastorno de ansiedad generalizada, basta que haya una noticia o algo que le genere duda o preocupación, esa persona no va a dormir. Va a tener insomnio de primera fase y de repente se va a pasar hasta la 1 o 2 de la mañana pensando, pensando, pensando. Duerme, ya, duerme, empieza a dormir. En ese momento desaparece las preocupaciones, desaparece la ansiedad y cuando se despierta otra vez retorna la ansiedad. Entonces, el insomnio es una característica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando empiezan a incrementarse los niveles de noradrenalina en el desarrollo de los trastornos de ansiedad, van a estar relacionados a insomnio. Cuando usamos fármacos que no solamente van a inhibir la recaptación de serotonina, sino que pueden inhibir la recaptación de noradrenalina, como benlafaxina, por ejemplo, o como bupropio, pueden estar relacionados a insomnio. Cuando usamos anfetaminas, igual. Ya, cuando usamos anfetaminas, igual. Bien, ¿qué considera la depresión atípica? Aquí está. Depresión que surge de forma temporal en respuesta a buenas noticias. ¿Qué es esto? Esto, 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 esto no está acá. Esto no debe estar acá, ¿ya? Acá hay un error de tipeo. Esto no debe estar acá, por favor, ¿ya? Lo que sí se ve es que hay aumento del apetito y del peso, se duerme de exceso y aún así la persona está cansada durante todo el día. Hay una sensación de pesadez en brazos o piernas que dura una hora o más al día y hay una sensibilidad al rechazo, a las críticas, los cuales afectan la relación, la vida social o el trabajo. Esto no, esto no, por favor, elimínenlo, ya, elimínenlo. Esto de acá lo voy a corregir después. Aquí en un momento alguna diapositiva debe haber pasado a otra. Bien, vamos a ver la pregunta número 20. ¿Qué nos dice? Un varón de 54 años sufre de síntomas depresivos leves, ya, leves, leves, durante varias semanas tras fallecer su madre. Madre que estaba enferma desde hace tiempo por un proceso neoplásico. No abandona sus actividades laborales y mantiene la mayor parte de sus actividades. Pregunta. ¿Qué término psiquiátrico utilizaría para denominar este cuadro? ¿Qué será esto, doctores? ¿Qué será? Vamos a ver. ¿Qué será esto? Melancolía, depresión reactiva, duelo normal, trastorno estrés postraumático, trastorno adaptativo. ¿Qué será? Doctores, si alguna vez tenemos un evento vital estresante, bueno, no vamos a poner de ejemplo a nuestras mamás, ya. Vamos a poner de ejemplo a nuestro perrito, un perrito, un gatito, ya. ¿Usted quiere mucho su perrito y su gatito? De pronto ve que el gatito y el perrito está viejito, ¿no? Y entonces usted ya se preocupa, ¿no? Lo lleva donde el veterinario, el veterinario ya le dice, no, mira acá, lo mejor es tener cuidados paliativos, porque tú entiendes que esto, que lo otro. Y bueno, usted toma una decisión racional en ese momento y dice, sí, no, mejor ya hágalo dormir al... Duerme ya tranquilo, ¿no? Después usted recuerda, ¿no? Y se pone a ver las fotos del gatito, del perrito y se pone a llorar de repente. Ay, mi gato, dice así, ¿no? Llora, pero de ahí se recuerda, uy, ya va a ser hora que tengo que ir al hospital y se va al hospital, ¿no? En el hospital atiende a sus pacientes, todo, ya. Cuando aparece un descanso, un pequeño descanso, agarra su smartphone y se pone a ver, ¿no? Y justo su hermano o su hermana le sigue mandando fotos del perrito, del gatito, peor se pone usted a llorar, ¿no? Pero bueno, pues sigue haciendo sus cosas, sigue almorzando, sigue saliendo. Le dice, oye, en la tarde hay reunión, ya vamos, pues. ¿Qué más hay que hacer? Hay que hacer esta otra cosa. A ese proceso lo vamos a llamar, ¿cómo lo vamos a llamar? Normal, pues, ya, normal. ¿Por qué? Porque no afecta mi actividad laboral y sigo haciendo todas mis actividades, ya. Pero, ¿qué pasa cuando un producto de esto dejo de ir al trabajo, no me puedo concentrar, tengo tendencia al llanto y el grado de sufrimiento es alto realmente en este tipo de situaciones? Voy a hablar de una, de un trastorno de adaptación o también llamado depresión reactiva, ¿ya? Trastorno de adaptación. Claro, más que todo para hablar del diagnóstico de depresión reactiva. Sí, cuando hablamos de depresión reactiva o trastorno adaptativo, tiene que presentarse en los tres primeros meses después de que ocurre el evento, ¿ya? En los tres primeros meses después de que ocurre el evento. Aunque casi siempre es inmediato, ¿ya? Ahora, nosotros esperamos, se espera, que estos síntomas remitan dentro de un trastorno de adaptación hasta los seis meses. Cuando pasa de los seis meses, vamos a hablar de un trastorno adaptativo con respuesta prolongada que puede llegar hasta el año de repente. Ahora, los duelos normales, la diferencia está más que todo en la intensidad de los síntomas, ¿ya? Cuando hay un duelo normal, no va a cursar con ideas de muerte, pero un trastorno adaptativo con síntomas ansiosos y depresivos, sí podría cursar con ideas de muerte, ¿ya? Otra diferencia. En el duelo normal, el apetito va a estar conservado, va hacia el muerto, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto que en los velorios sirven café, ¿sí? Pero ¿sirven café no más? No, pues no, galletas, sanguchitos, ¿no? Y hay algunos lugares en provincia donde es bastante comida por varios días, ¿no? Tú expresas tu dolor y la gente se queda tomando ahí. Y después bailan y todo. Es parte del duelo para las personas. Cada uno vive su duelo de una manera diferente. Pero cuando hay un trastorno adaptativo, el apetito suele disminuir. El sueño se va a alterar. Y el pensamiento, ¿cómo va a estar? El pensamiento está relacionado constantemente al evento que generó el trastorno adaptativo. Y piensas, y piensas, y piensas, y piensas solamente en ello. Por ejemplo, hubo un caso que nos llamó bastante la atención. Un paciente con trastorno adaptativo, ¿ya? Producto de un diagnóstico reciente de infección B24. ¿Sí? Infección B24, infección B8. Bueno, entonces, dentro del trastorno adaptativo, presentó sentimientos de tristeza, irritabilidad, pensamientos recurrentes sobre este tema, tendencia al llanto, y se agregó, no intención de lesionarse a sí mismo, sino deseos de venganza. ¿Cuál era? ¿Cómo creen que era el deseo de venganza de esta persona? Buscaba contagiar a la mayor cantidad posible de personas. Entonces, hizo un trastorno de adaptación con características disociales, que es mucho más rara, pero también puede presentarse en este caso, ¿no? Nos llamó bastante la atención porque cuando pasan ese tipo de situaciones... Pero ahí lo importante, ¿no? Juntos siempre hablamos, ¿no? No importa quién sea la persona, usted nunca debe dejar de cuidarse. Bien, duelo normal. Ahora, siempre me van a hacer la pregunta, a ver, doctor, ¿yo cómo puedo saber si una persona tiene un trastorno adaptativo o tiene una depresión? Porque en ambos hay alteración del apetito, en ambos hay alteración del sueño, en ambos puede haber tristeza profunda, en ambos puede haber ideas de muerte, en ambos puede haber disminución del rendimiento, porque obviamente estás dedicándote a otra cosa. ¿Cómo lo voy a diferenciar si no sé el evento que pudo haberlo generado? Y me dijeron una pregunta, entonces me puse a revisar. ¿Qué puede ser? A ver, ¿qué puede ser? Hay una diferencia clínicamente, que clínicamente la vamos a notar, ¿ya? La principal diferencia clínica, si me preguntan así, la principal diferencia clínica entre el trastorno de adaptación y la depresión mayor está relacionada a contenido del pensamiento. Esa es la respuesta, ¿ya? Contenido del pensamiento. Por ejemplo, imagínense hoy día, ustedes conocen a alguien, ¿ya? Y de pronto, por cualquier medio, ¿ya? Por cualquier medio conocen a alguien, se las presentan, las abordan en la calle, les pide plata, no sé, bueno, de alguna forma. ¿Conocieron a alguien? Bueno, ya. Se enamoraron de esta persona, salían con esta persona, estuvo con usted, esto, ya, de pronto ustedes ingresaron a la residencia, la otra persona también ingresó a la residencia y cuando la otra persona ingresó a la residencia le dice, ¿sabes qué? Mira, nuestros horarios no coinciden, chau. Se fue, ya, desapareció. Y entonces usted empieza a sentirse muy triste, llora, no come, piensa en hacerse daño de alguna manera, tiene insomnio, baja de peso, empieza a fumar desesperadamente, no se concentra en el trabajo, no hace sus notas de ingreso, no completa las historias clínicas, se va antes de la hora al otro hospital a esperar que la persona salga, y hace huelga, todas esas cosas. Y le ponen como diagnóstico depresión. Y entonces ahí hay un error, porque no es una depresión, es un trastorno de adaptación. Pero los síntomas son los mismos, ¿cuál va a ser la diferencia? A ver, en ese momento, cuando, digamos, la otra persona ya se va de nuestro lado, ¿en qué vamos a estar pensando todo el día y constantemente? ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? ¿No debe haberle dicho nada ese día? ¿No? Ese tipo de pensamientos está con nosotros todos los días, muchas horas del día. Ahí, dando vueltas y dando vueltas. En cambio, en una depresión mayor, el pensamiento es vago. Se piensa en un tema por algunos minutos, de ahí se salta otro tema y de ahí se va a salir a otro tema y de repente la mente está en blanco. Eso no ocurre en los trastornos de adaptación. Los trastornos de adaptación le dan vueltas, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Como una señora, por ejemplo, acude al hospital y dice, yo lo llevé con ese médico, porque me lo recomendaron, pero yo sé que si a mi esposo lo llevaba con este otro médico, se hubiera salvado. Y yo sé eso, doctor, y se lo puedo decir porque yo también soy médico y cometí un error al llevar a mi esposo con este colega que me había recomendado por ahí una persona. Y la persona constantemente pensaba eso, ¿no? Pensaba y había sentimientos de culpa de por qué llevó a su esposo con este otro colega a hacerle la cirugía. Bueno, esa es la diferencia, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 21. Un paciente de 74 años sin antecedentes personales psiquiátricos presenta desde la muerte de su esposa hace tres meses intensa tristeza, falta de apetito, con una gran pérdida de peso y dificultades para dormir desde hace cuatro meses. Llega a estar convencido de que le van a retirar la pensión de jubilación y que le embargarán el piso por no poder afrontar sus deudas. Uno de los siguientes datos no es habitual en este tipo de pacientes. A ver. Primero, responde favorablemente a la terapia electroconvulsiva. Segundo, la gravedad del cuadro sugiere una causa orgánica. Tercero, existe un alto riesgo de suicidio. Cuarto, precisa la combinación de antidepresivos y antipsicóticos. Y quinto, requiere intervención psicoterapéutica y psicofarmacológica. Doctores, primero hay que ver qué cosa es lo que tiene el paciente. ¿Qué cosa está teniendo el paciente? A ver. Paciente de 74 años sin antecedentes personales psiquiátricos. Presenta desde la muerte de su esposa hace tres meses, tristeza intensa, falta de apetito, con gran pérdida de peso y dificultades para dormir desde hace cuatro meses. ¿El insomnio desde hace cuánto lo tenía? ¿Tres o cuatro meses? Cuatro meses, ¿no? Entonces, yo puedo inferir que los síntomas han empezado hace tres meses o hace cuatro. Cuatro. ¿Y se han intensificado en los últimos? Tres meses. ¿Recuerda cuando les hablé que algunas veces existen casos donde la persona, por A o B motivos, ya empieza a desarrollar un cuadro depresivo mayor y posterior a esto se agrega un trastorno de adaptación o reacción de duelo? Y esta combinación, lo único que hace es intensificar los síntomas depresivos y que pueden llevarme incluso a generar la posibilidad de ideas de... ¿Muerte dónde está? Bueno, no está acá, pero puede llevar a eso. Pero miren acá, analicemos lo siguiente. Está convencido de que le van a retirar la pensión de jubilación y que le embargarán el piso por no poder afrontar sus dedos. Si bien ese relato puede ser coherente, totalmente coherente, nos debería llevar a sospechar y al menos descartar que no forme parte de una idea delirante. ¿Ya? O sea, de todas maneras yo estoy en la obligación de descartar que esto no sea parte de una idea delirante, ¿ya? Porque puede ser. Y si fuera una idea delirante estaría dentro del desarrollo de una depresión psicótica. ¿Ya? Uno de los casos más graves que hay. ¿Ya? Si es así, podría ser una depresión psicótica. Por todo lo que me dice acá. No me está preguntando claramente qué trastorno es. Pero yo puedo sospecharlo. Entonces, tengo la siguiente alternativa. Responde favorablemente a la terapia electroconvulsiva. ¿Recuerdan cuando les comenté el día viernes? ¿Cuáles son las dos indicaciones para terapia electroconvulsiva? Una de ellas es depresión resistente, esquizofrenia resistente al tratamiento. Y la otra, depresión resistente al tratamiento que cursa con psicosis. ¿Ya? Entonces, acá, ¿puede responder a terapia electroconvulsiva? Sí. ¿Yo la utilizaría de primera intención? No. Pero sí puede responder bien. Pero de primera intención no la usaría. Después, ¿existe alto riesgo de suicidio? Les pregunto a ustedes, doctores, analiza un cuadro de este tipo. Olvídense lo que les están preguntando. ¿Existe algo de alto riesgo suicida en esta en esta persona de 74 años que está en estado de viudez, que empieza a vivir solo con problemas económicos y una depresión asociada? ¿Hay riesgo suicida? Sí, correcto, hay riesgo suicida. Pregunta, ¿precisa de la combinación de antidepresivos y antipsicóticos? También, ¿no? Porque estamos sospechando de una depresión psicótica. Último, ¿requiere intervención psicoterapéutica y psicofarmacológica? ¿Será cierto o no? Obviamente, obviamente la va a requerir. Entonces, ¿qué es lo que no está asociado? La causa orgánica, ¿no? La podríamos buscar, sí, sí la podríamos buscar, pero acá es bastante claro, ¿no? Bastante claro que esto es un cuadro de depresión psicótica más un trastorno de adaptación. Ahora, abro acá un paréntesis pequeño ¿por qué? este tema de reconocer los trastornos de adaptación que se presentan en una persona que puede tener trastorno depresivo crónico, ¿no? Una depresión crónica que creo es un trastorno de adaptación. Algunos dicen que no, que no es así, que en realidad forma parte de la misma depresión. Sin embargo, la tendencia que se está imponiendo es decir, no, oiga, el paciente que está deprimido es más vulnerable a sufrir trastornos de adaptación y a que esos trastornos de adaptación configuran un estado de gravedad mucho mayor. Y entonces a alguien le pueden decir ¿por qué has hospitalizado a este paciente si solamente está viniendo porque ha terminado con su pareja? Y no repaso todo lo anterior que hay. Bueno, doctor, he hospitalizado a este paciente si bien ha terminado con su pareja porque producto de que ha terminado con su pareja ha aparecido ideación suicida, producto de que ha terminado con su pareja ha aparecido consumo de sustancias, producto de lo que ha terminado con su pareja el insomnio es mucho más severo, producto de lo que ha terminado con su pareja está consumiendo una cantidad mayor de benzodiazepinas y sobre todo es un riesgo en este momento para su seguridad a sí mismo. Entonces, si bien el motivo desencadenante puede ser el conflicto de pareja si amerita el internamiento. Diferente sería por ejemplo en una persona que sin tener el antecedente de depresión digamos o de ningún otro tipo presenta una conflictiva de pareja y donde de repente le dicen bueno, llora tres días y después vas a estar bien no va a haber ningún problema pues sí, puede ser que sea de esa manera pero cuando tú ya tienes una patología de base te va a afectar mucho más y acá merece cierro el paréntesis y ahora vamos a mencionar otro cuadro si usted tiene el caso de distimia un caso de distimia distimia que habíamos dicho que es la distimia trastorno depresivo persistente no llega a tener síntomas tan severos como la depresión y es estable y se mantiene por un lapso de dos años en el tiempo bien una persona con distimia también tiene todo el derecho de hacer un trastorno de adaptación ¿correcto? tiene todo el derecho y cuando hace ese trastorno de adaptación una persona que tiene distimia a eso lo llamamos depresión doble ¿ya? a ese cuadro lo vamos a llamar depresión doble muy bien pregunta número 22 a ver al cabo de tres semanas de tomar 40 miligramos de citalopran hay que entender que el citalopran puede venir de 20 miligramos también 40 miligramos viene un paciente depresivo comienza a encontrarse claramente mejor de ánimo y en los días siguientes se muestra verborreico con una actividad algo desordenada y con menor necesidad de sueño ¿qué debemos sospechar en primer lugar? primero una reacción normal tras la recuperación de una depresión segundo alteración de la personalidad asociada a depresión tercero manía secundaria al antidepresivo cuarto un episodio maníaco independiente del tratamiento y quinto manía asociada al consumo de cocaína doctores ¿cuál será la respuesta? secundaria al antidepresivo muy bien muy bien muy bien doctores no es muy frecuente pero podemos encontrar casos de pacientes que hacen cuadros maníacos a las tres o cuatro semanas de estar utilizando antidepresivos puede presentarse el caso ¿ya? puede presentarse el caso veintitrés se llama trastorno bipolar 2 a la siguiente combinación de síndromes afectivos ¿cuál era? depresión mayor más hipomanía muy bien doctores depresión mayor más y trastorno bipolar 1 ¿cómo era? depresión mayor más manía ¿correcto? ¿ya? pero como característica la depresión el trastorno afectivo bipolar tipo 1 incluye igual número de episodios maníacos con episodios depresivos ¿ah? maníacos y depresivos pero el trastorno bipolar tipo 2 me basta que haya un solo episodio hipomaníaco en la vida del paciente y predominantemente episodios depresivos esa es su característica y entonces eso hace muchas veces que cometamos errores diagnósticos ¿por qué? consideramos que el paciente tiene una depresión resistente consideramos que el paciente tiene una depresión bipolar una depresión unipolar perdón y entonces le doy de tratamiento imagínese que le doy citalopra y el paciente me va a hacer una manía secundaria al antidepresivo porque no amplié bien la historia clínica y de repente no encontré el antecedente de episodio hipomaníaco en alguna etapa de vida de la persona obviamente si es un bipolar tipo 2 y yo le doy antidepresivos lo más probable es que me vaya a hacer una manía ¿ya? porque los antidepresivos en trastorno bipolar inducen viraje hacia los cuadros maníacos aquí está ¿no? bipolar tipo 1 bipolar tipo 2 hasta hipomanía y los cuadros de trastorno ciclotímico hipomanía más depresiones leves ¿no? hipomanía más depresiones leves no configura depresiones mayores 24 en la valoración del riesgo suicida de un paciente uno de los siguientes datos implica un mayor riesgo a ver vamos a ver ser mujer ¿verdadero o falso? ¿ah? ya a ver implica mayor peligro ser mujer es más frecuente en varones ¿no? ya tener más de 20 años sufrir una depresión antecedentes de intento de suicidio y tener más de dos hijos ¿cuál será un factor de riesgo? antecedentes de intento de suicidio ¿no? a ver doctores tener más de dos hijos ¿será un factor protector o un factor de riesgo? protector ¿no? cuando tiene no se sabe bueno genera pertenencia arraigo ¿tienes un hijito o dos hijitos? he escuchado palabras textuales de los pacientes con intento de suicidio decir no yo nunca más lo voy a hacer por mis hijos ¿no? y no lo vuelven a hacer pacientes que cuando ya están casados sienten la responsabilidad por la pareja ¿cómo les va a pasar esto a mi esposa a mi esposo que tanto bien me hace y me apoya? entonces genera una suerte de vínculo con el mundo todavía ¿no? entonces tiene un efecto protector ¿ya? efecto protector bien 25 a la hora de elegir un antidepresivo para iniciar el tratamiento de un paciente con un episodio depresivo mayor ¿cuál de los siguientes factores tiene más importancia? yo tengo la relación costo-efectividad importantísimo pero vamos a ver las otras alternativas ¿ah? el subtipo sintomático de la depresión claro que sí también es importante ¿o no? obviamente ¿no? por ejemplo yo tengo una depresión que cursa con insomnio y falta total de apetito que ha bajado como 10 kilos el paciente nada de apetito entonces de repente yo digo si le doy fluoxetina le voy a quitar más el apetito y le voy a producir más insomnio de repente mejor le doy mirta sapina que es un dual que aumente el apetito y mejora el patrón de sueño el antecedente de una respuesta personal al fármaco ya no busco más ¿por qué? si yo tengo un fármaco que lo usó hace 5 años y le fue muy bien al paciente y se recuperó y utilizó el tratamiento por 9 meses y luego lo dejó y en 10 años no ha vuelto a tener un cuadro depresivo ¿qué cosa voy a usar? el tratamiento anterior pues lo que mismo que funcionó y el paciente va a decir doctor y para que me dé la misma receta le estoy pagando que los pacientes dicen cosas yo tengo que decirle señor no es por eso le voy a explicar yo acá puedo darle un tratamiento novedoso innovador y si no le cae bien usted va a gastar la consulta de hoy la próxima consulta y los 200 o 300 soles que cuesta el medicamento acá lo que estamos haciendo y aparte vamos a perder como un mes buscando los efectos acá lo que estamos haciendo es que usted se beneficie del uso de un medicamento que ya funcionó antes y nos estamos ahorrando costos y no nos estamos ahorrando tiempo por lo tanto el antecedente de respuesta personal al fármaco ¿no? ya pero cuando trabajas en un sistema de salud estatal muchas veces ya olvídense un momentito abro paréntesis nuevamente ¿qué es lo que va a determinar todo? lo que hay en farmacia ¿ya? eso no es la parte de acá no es parte de la respuesta pero en la práctica que en la vida real que es lo que hay en farmacia ¿no? muy bien doctores vamos a hacer un pequeño break ya 10 minutos nada más y seguimos con las siguientes 25 preguntas bien doctores vamos a seguir entonces con el desarrollo del taller y hay una observación muy importante que me acaba de hacer una de nuestros colegas y me dice doctor pero acá me están diciendo a la hora de elegir un antidepresivo para iniciar el tratamiento de un paciente con un episodio de depresión mayor ¿cuál de los siguientes factores tiene más importancia? y se entiende que el antecedente de una respuesta personal al fármaco influiría en el caso de que sea reiniciar y la verdad yo también tengo la misma duda ¿no? pero la pregunta más adecuada hubiera sido de la siguiente forma a la hora de elegir un antidepresivo para volver a iniciar un tratamiento en un paciente con antecedentes de episodio de depresión mayor ¿sí? la alternativa seguiría siendo la misma ¿ya? la alternativa seguiría siendo la misma eso es eso es correcto pero acá quisimos darle la forma más o menos entendiendo ya de que es un paciente analizando todas las alternativas entendiendo que es un paciente que ha recibido un tratamiento anteriormente ¿ya? pero muy buena muy buena la observación a mí también la primera vez que vi la pregunta me llamó la atención en ese sentido pero adaptando las respuestas a lo que nos quieren preguntar o al espíritu de la pregunta ¿no? sería el antecedente de una respuesta personal al fármaco obviamente si no tuviera el antecedente de un episodio depresivo no habría el antecedente de una respuesta al fármaco de forma anterior muy bien vamos a pasar a resolver la pregunta número 26 nos dice lo siguiente una de las asociaciones siguientes sobre los antidepresivos tricíclicos es incorrecta a ver alta eficacia antidepresiva recuerdan cuando les dije los antidepresivos tricíclicos muy buenos antidepresivos pero tienen muchos efectos adversos ausencia de cardiotoxicidad recuerdan cuando les dije produce toxicidad sobre todo cardíaca esta es la alternativa falsa eficacia en trastornos de acido compulsivo si cual la clomipramina causa sobdolencia e importantes efectos anticolinérgicos correcto miren aquí los tricíclicos van a producir bloqueos de canales de sodio van a prolongar el intervalo QRS prolongación del PR arritmias ventriculares bloqueos cardíacos bradiarritmias deterioro de la contractilidad hipotensión incluso su intoxicación puede producir convulsiones pregunta número 27 los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina son los antidepresivos más usados en la actualidad entre otras razones porque no producen apenas efectos secundarios graves sin embargo muchos pacientes se quejan de qué cosa muy bien doctores muy bien disfunciones sexuales ¿por qué? y eso es un tema frecuente viene un paciente y nos dice doctor la pastilla que me ha dado la encuentro en todas las farmacias hay genérico es barata no me produce dolor de cabeza me siento muy bien me estoy recuperando no he subido mucho de peso pero tengo un problema doctor ¿cuál es el problema? si es varón la mayoría de ellos dice no llego doctor ¿no? tengo que utilizar la mano para poder terminar porque así normalmente no puedo y cuando son mujeres nos dice doctor no siento nada 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 siento como si fuera una mesa ¿no? algo así no siento nada quíteme esta pastilla y los pacientes nos lo dicen quíteme esta pastilla ¿ya? ¿recuerdan? anorgasmia disminución del deseo sexual y eyaculación retardada ¿ya? es lo que puede producir 28 vamos a ver ¿qué nos dice acá? ¿cuál de los siguientes fármacos no actúa directamente sobre la recaptación de neurotransmisores? vamos a ver floxetina es un inhibidor de la recaptación de serotonina ¿correcto? escitalopram es un inhibidor de la recaptación de serotonina la duloxetina un medicamento que se utiliza mucho en fibromialgia se utiliza menos en depresión siendo un antidepresivo se utiliza menos para cuadros depresivos que para fibromialgia bueno pues ya es un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina y la benlafaxina es un inhibidor de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina sin embargo la miurta zapina tiene un mecanismo de acción diferente facilita la liberación de noradrenalina y serotonina en el espacio en el al espacio intersináptico de la neurotransmisión presináptica o sea de la neurona presináptica y ayuda a facilitar el pase o la absorción si quieres llamarlo de la neurona posináptica es por ello que la miurta zapina tiene un rápido efecto antidepresivo y más cuando asocio la miurta zapina a benlafaxina a ecitalopran o a fluoxetina entonces cuando tenemos depresiones resistentes al tratamiento una de las potenciaciones más fuertes que tenemos es combinar miurta zapina con benlafaxina ya es una muy potente combinación miurta zapina no tiene ese efecto pregunta número 29 el tratamiento electroconvulsivo está especialmente indicado en uno de los siguientes pacientes a ver trastorno de adaptación ustedes tienen un compañero que lo ven muy triste porque acaba de terminar una relación amorosa de dos semanas entonces ven que llora que sufre que no sabe qué hacer y entonces usted le dice yo tengo un tratamiento para ti ¿cuál es? electroshock le dicen de frente ¿no? no pues no no va los trastornos de adaptación no usamos terapia electroconvulsiva no la vamos a utilizar ¿ya? en el ciclador rápido tampoco en el ciclador rápido vamos a utilizar otros medicamentos como nos puede ayudar valporato sódico o nos puede ayudar carbamazepina ¿ya? fase mixta de un trastorno bipolar puede usar carbamazepina distimia refractaria al tratamiento farmacológico en la distimia refractaria puede utilizar combinación de psicofármacos en la depresión delirante recuerdan nuevamente dos indicaciones para tratamiento electroconvulsivo ¿cuáles son? esquizofrenia resistente al tratamiento y depresión resistente al tratamiento que curse con psicosis o depresión delirante también si quieren llamarlo ¿ya? en esas dos indicaciones fuera de esas dos indicaciones todas son indicaciones relativas del tratamiento electroconvulsivo ¿ya? a ver vamos a ver acá pregunta número 30 un paciente bipolar en tratamiento con litio ingresa a urgencias por un síndrome confusional al determinar la litemia se obtiene una cifra de 3.1 mil equivalentes por litro cuando hacía una semana su litemia era de 1 de un mil equivalente por litro suponiendo que el paciente no haya variado la dosis prescrita ¿cuál de las siguientes circunstancias explicaría esta cifra? esta es la pregunta más difícil que hay acá ¿ya? acá requiere que combinen farmacología nefro reumato de repente todo esto acá traumato a ver pero vamos a repasar un poco ¿ya? cuando usamos carbonato de litio ¿sí? hay un medicamento especialmente que está se recomienda no usarlo en pacientes que reciben tratamiento con carbonato de litio ¿cuál creen que es el de acá? ¿cuál creen que será? no el uso de diuréticos va a ayudar a eliminar más rápidamente el litio ¿cuál será? carbamazepina no se puede usar carbamazepina metabolismo hepático no tiene que ver con riñones ¿cuál será? la indometasina ¿ya? la indometasina indometasina se prefiere no utilizar juntamente con el carbonato de litio entienda que la depuración del litio es netamente renal ¿ya? y si la indometasina va a afectar esta esta eliminación del litio vamos a tener un efecto de acumulación del litio entonces mejor dele pues otro tipo de medicamentos evita el uso de indometasina ¿ya? pero esta pregunta es bastante difícil dudo yo que algún momento venga en si yo le pregunto a los mismos especialistas no me la van a poder responder tampoco es una de las preguntas más difíciles que hay ¿ya? tratoma de indometasina número 31 a ver uno de los siguientes fármacos carece de efecto estabilizador y puede condicionar una ciclación rápida cuando se usa a largo plazo en pacientes bipolares ¿cuál va a ser doctores? ¿cuál creen que es? no tiene efecto estabilizador y puede generar un ciclaje rápido en pacientes con trastorno bipolar ¿cuál es? ¿cuál será? ¿olanzapina tiene efecto estabilizador? ¿sí o no? ¿recuerdan? cuando habíamos hablado hay fármacos con efecto estabilizador del ánimo que incluyen carbonato de litio antiepilépticos como el valproato sódico la carbamazepina el topiramato la oxcarbazepina la lamotrigina y antipsicóticos atípicos que incluye la olanzapina la risperidona la ketiapina el aripiprasol entre otros ¿correcto? ya les dije la respuesta ¿no? ¿cuál es la respuesta? mirtazapina muy bien la mirtazapina es un antidepresivo por lo tanto todo lo va a llevar hacia arriba ya todo lo lleva hacia arriba todo lo lleva hacia arriba no es este a ver es como un elefante ya la mirtazapina es como un elefante todo lo lleva hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba ya entonces como mejora rápidamente el estado anímico va a inducir virajes hacia la manía ya la mirtazapina induce virajes hacia la manía en pacientes bipolares mucho cuidado no se recomienda su uso en monoterapia en monoterapia no treinta y dos a ver el concepto actual de esquizofrenia se apoya en los siguientes datos excepto vamos a ver ya excepto alternativa a curso crónico y deteriorante verdadero o falso verdadero muy bien presencia de alucinaciones y delusiones ruidas delirantes verdadero verdadero duración más de seis meses recontra verdadero no disfunción ejecutiva verdadero que nos queda ausencia de factores psicosociales precipitantes ya correcto correcto muy bien sigamos treinta y tres esta es la pregunta voy a decírselo que más problemas he tenido para poder llegar a una respuesta realmente consulté con otros colegas también había bastante desacordos y ahora les voy a explicar por qué cuál de los siguientes factores nos incluye dentro de las causas de vulnerabilidad a la esquizofrenia acá la respuesta hasta cierto año hasta cierto año era consumo de tóxicos hasta cierto año pero después eso ha ido cambiando los últimos años miren se han encontrado diversos factores de riesgo que aumentan las probabilidades de tener esquizofrenia aunque no la causen de manera directa los factores genéticos responsables de gran proporción los de tipo ambiental entre los que se incluyen complicaciones obstétricas drogas de abuso y determinados virus dentro de las drogas de abuso se está describiendo el uso de cannabinoides pero eso es reciente cannabinoides THC eso es reciente entonces antecedentes familiares factor de riesgo problemas obstétricos factor de riesgo consumo de tóxicos factor de riesgo infecciones virales factor de riesgo factores genéticos también factor de riesgo por lo tanto me estoy quedando con que todos serían correctos ¿por qué les digo esto? una pregunta que ustedes revisan en un banco y les la respuesta correcta en 1986 o en 1990 es digamos la alternativa A puede que en el año 2018 o 2019 o 2020 no sea esa alternativa ¿por qué? porque avanzamos estamos en una ciencia que avanza constantemente y después en todas las especialidades las guías también de atención van cambiando constantemente si se descubre esto entonces ya nos quedamos sin alternativas ¿correcto? pero hasta hace unos dos años o hasta hace dos o tres años podíamos considerar que no estaba asociado a consumo de tóxicos pero ahora ya no ¿ya? ahora ya no bueno y este cuadro me gusta señalarlo mucho ¿no? ¿cuál es la prevalencia de esquizofrenia en la población en general? cercano al 1% ¿recuerda? en hermanos no gemelos 8% hijo de un progenitor afectado 12% cuando ambos padres tienen esquizofrenia 40% la más alta hermanos gemelos disigotos los mellizos 12% y hermanos gemelos monocigotos 47% ¿ya? 47% vendría a ser la más alta